Convencionales del Partido Cambio Democrático del Distrito de Penenomé se reunieron para reafirmar su apoyo y reconocer el liderazgo del actual presidente de este partido político, Ricardo Martinelli. En este encuentro se hicieron presentes los dirigentes políticos Marta Linares de Martinelli, Ricardo Francolini, José Raúl Mulino, Alma Cortés, Mario Martinelli, Gerald Cumberbatch, entre otros candidatos que aspiran a un puesto de elección interna dentro de la Junta Directiva, que se va a escoger el próximo 21 de enero. Los convencionales y dirigentes sostuvieron su apoyo a la figura de Ricardo Martinelli como el próximo presidente del Partido Cambio Democrático. Nosotros los leales no vamos a darle la espalda a Ricardo Martinelli, aunque esté pasando por un momento difícil, consideramos que Ricardo Martinelli es nuestro líder y la señora Marta tiene toda la capacidad de ser la vicepresidenta y demostrar que su esposo está vivo y ella va a liderizar el partido mientras el señor Ricardo Martinelli esté pasando por los percances que está pasando. ¿Con la conformación del Frente de Marta Linares, qué nos puede decir? Ese Frente de Marta Linares es solamente estructurar algo que ya existe, ya existe una cantidad de personas que estamos trabajando todos los días en beneficio del liderazgo de Ricardo Martinelli y será demostrado el 21 de enero. El 21 de enero, vuelvo y repito, ganará la lealtad sobre la traición. La sangre nos convierte en parientes, la lealtad nos convierte en familia y el 21 de enero se va a demostrar que somos una gran familia de 350 mil miembros que componen el cambio democrático. Yo siempre le digo a Rómulo, Rómulo, tú no puedes ocupar los zapatos de mi hermano, no los puedo ni siquiera ocupar yo. Rómulo, tú no eres el loco. Nosotros hacemos un llamado a todos los de cambio democrático para que nos ayude, para que Ricardo Martinelli el 21 de enero sea el presidente de nuestro partido, porque si Ricardo no es el presidente de nuestro partido, no tenemos partido. ¡Gracias!